Santa Devi tiene solo un recuerdo de su matrimonio. Una fotografía del día en que se prometió con un niño de su pueblo en el norte de India. Ella tenía 11 meses. Ahora, con 20 años, recuerda cómo se enfrentó a sus padres cuando se dio cuenta de lo ocurrido. Pregunté a mi madre y a mi padre, ¿por qué me casasteis así? Yo era tan inocente, ni me daba cuenta de lo que ocurría. Pregunté cuántos años tenía y ellos dijeron 11 meses. Seguí preguntando, ¿por qué me hicisteis esto? Dijeron que no estaba en sus manos y que tenían que hacerlo. Así que dije, no quiero mantener este matrimonio. Rechazando el compromiso, Santa Devi acudió a los tribunales a pedir que se anulara su matrimonio infantil. La anulación, garantizada si consiente en ambas partes y probando la edad, evita además el estigma del divorcio. Kriti Bharti dirige una organización pionera en estas demandas en Yotpur y logró su primera victoria hace tres años. El matrimonio infantil era como una gran, oscura habitación. En ella encontramos un rayo de esperanza en una pequeña ley. Encendimos una vela con otra e intentamos acabar con la oscuridad del matrimonio de niños. El estado natal de Santa Devi, Rajastán, tiene una de las mayores tasas del país en matrimonio infantil, aunque la práctica sea ilegal. Un estudio sobre mujeres cerca de los 20 años demostró que casi el 50% estaban casadas antes de los 18. Los expertos dicen que uniones así ponen a las jóvenes en peligro. La niña tiene menos educación, tiene más dificultad en criar a sus propios hijos, es más vulnerable a la violencia, así que esta reacción en cadena tiene múltiples efectos. Santa Devi está esperando aún la sentencia de su caso. Confía que, pese a la resistencia en su comunidad, su marido acepte separar sus caminos para que ella pueda acabar sus estudios y quizá también para inspirar a otras niñas casadas, encadenadas a matrimonios arreglados, para que puedan encontrar una salida.